Pues ahora mismo hay silencio en el establo, solo se oye el masticar de las vaquitas, y bueno, el sonido exterior de las gallinas, los camiones que pasan por la carretera, pero dentro de poquito vendrán las golondrinas. Aquí hay un nido, que ya lo tienen ahí varios años, y allí hay otro, y por aquí arriba hay alguno más, y encima del foco hay otro. Y cuando están ellas, pues hay un jolgorio, entran y salen, vamos, que hay más animación cuando llegan las golondrinas. Ayer o antes de ayer vino una en avanzadilla, que la vi entrar, hizo así como un gorgojeo, y salió para afuera. Y hoy estamos a 15 de marzo, y pues ya no sé cuándo llegará el grupo, pero estarán a punto. Bueno, chao. Bueno, chao. Gracias.